y recientemente pati chapoy la afamada presentadora de ventaneando emitió un llamamiento urgente a la audiencia del programa en busca de apoyo solidario la causa detrás de esta petición es realmente preocupante ya que uno de sus colegas se encuentra en una situación crítica luchando en una batalla en la unidad de cuidados intensivos y requiere con urgencia donantes de sangre no obstante este anuncio difundido el 15 de febrero ha generado una gran ola de preocupación entre todos los seguidores del programa como es de conocimiento público uno de los conductores del programa ventaneando está ingresado en el hospital debido a una bacteria que ha afectado sus pulmones nos referimos a daniel disoño sin embargo la ayuda solicitada por pati no es para él ya que se ha informado que se está recuperando satisfactoriamente en esta ocasión la ayuda requerida por chapoy es para eduardo curi director de total play quien se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del hospital ángeles del pedregal aunque se desconoce el motivo de su enfermedad y también que sus familiares aún no han revelado más información del director de total play se conoce que su última publicación en x fue el día 15 de septiembre del año pasado sin embargo a través de sus redes sociales la presentadora pati chapoy al enterarse de lo sucedido mencionó que se necesitan donantes de sangre tipo a más y plaquetas para ayudar esto hizo que se generara una respuesta masiva de solidaridad y apoyo hacia eduardo curi y su familia la esperanza y la solidaridad se vuelven los filares en estos momentos difíciles demostrando una vez más la importancia de la unión y la empatía en situaciones adversas qué opinas al respecto crees que llegarán a obtener el tipo de sangre y plaquetas que necesitan entre otros temas sin filtros victoria rufo revela cuál es la verdad de su relación con eugenio derbez si quieres saber más sobre el tema a continuación te compartiremos el siguiente link y